Fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares, te ve. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares, te ve. Te sigo, yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes para todos. Y sean bienvenidos a un nuevo domingo de fútbol en la pantalla de Pares TV. Se juega la fecha número 5 del torneo de la primera C. Estamos en el primero de abril. Aquí Luján recibe a Esportivo Barracas en busca de la recuperación luego del traspié que sufrió hace un par de días contra Berazategui. Enfrente el arrabalero que no arrancó para nada bien este certamen. Hoy el Lujanero con la obligación de dejar los tres puntos en su casa y frente a su gente. Si juega Luján lo ves en la pantalla de Pares TV. Si juega Lujanero te lo comenta Franca Pese. Bienvenido, todo tranquilo. Lucas, muy buenas tardes para todos. Un Luján que solamente tiene cuatro unidades en este torneo de la primera C. Una victoria en el Leud contra Deportivo Paraguayo. Dos derrotas de visitante contra Jota Jotus y Sibirazategui en el último partido. Y un empate en la fecha 3 contra Yupanqui. Necesita volver a la victoria para acercarse a la parte alta de la tabla. Con respecto al equipo que perdió 2 a 0 contra Berazategui. Cuatro cambios. Uno en la defensa. La vuelta de Diogenes Nota por Valentín Ciancio. En la mitad de la cancha vuelve Maxi Piguín. El que sale es Juan Román López. Y habrá dos cambios en la delantera. Estará jugando Mateo Tarrío por Simón Martínez. Y el que sale también es Pedro Alfonso. El extremo por izquierda para que juegue Federico Pellegrino. Esos son los cuatro cambios para este partido. Bueno, patea el tablero entre comillas el Pirigarati y su cuerpo técnico. Pero algunos de estos cambios son obligados. Hay que decirlo. Simón con un tema de salud que lo va a alejar un par de partidos. Esa es la información que tenemos. Salió un comunicado hace algunas horas de parte del Club Uján. Sin un parte oficial. Pero dando síntomas que lo van a dejar fuera de las canchas algunos días. Regresa Maxi Piguín. Eso creo que es una muy buena noticia. Vuelve Diógenes a la línea de fondo. Un Diógenes que no jugaba desde la primera fecha. Primera fecha contra Paraguayo. La victoria 2 a 1. Tuvo la mala fortuna de cometer el penal. Para Paraguayo. Pero después, bueno, en el segundo partido fue suplente. Y después ni siquiera entre los convocados. Hoy vuelve y va a ser titular después de un flojo partido de Valentín Ciancio. En la derrota contra Garcetay. Un flojo partido de Luján en general. Que otra vez careció de efectividad. Llegó mucho. Convirtió. No pudo convertir. Y todo lo contrario, Berazategui. Que pudo convertir dos. Y tuvo algunas otras chances. Por eso esta cantidad de cambios. Y la vuelta, lo que decías vos. Lo más importante, la vuelta de Maxi Piguín. Eso hace que Facundo Rojas esté un poco más adelantado. Va a jugar como interno. Pero Maxi Piguín va a volver a jugar después de varios partidos. No había disputado muchos minutos en este campeonato. Pero titular desde el año pasado. Hacemos una pequeña pausa. Y en regreso ya venimos con la acción. Entre Luján y Esportivo Barracas. En vivo por la pantalla de Pares TV. Para los chicos y para los grandes. Lo que necesitas para volver a clases. Lo encontrás con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas livianas. Y empezás a pagar recién en abril. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Roja. La nueva Wave. Tres años de garantía. Bajo costo de mantenimiento. Valor de reventa. Esta moto te dura fácil 20, 25 años. Paremos la moto. Si esta máquina dura 20 años. No hay que ser pitagoras para saber que el que la va a manejar. Soy yo. Nos llevamos la gris. Nueva Onda Wave. Una decisión inteligente. Onda. ¡Suscríbete! 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 Escanea el código QR para mayor información y para asociarte. Desarrolla Grupo Dinal Regresamos al estadio Primero de Abril. Ha terminado la entrada en calor del Lujanero. Esperando por el comienzo de este partido. La gente que sigue llegando en buen número. Es un domingo agradable. Ha bajado la temperatura, un sol radiante aquí en la ciudad de Luján. Imaginamos mucha gente del otro lado alentando la distancia al equipo de la ciudad. También los hinchas de El Arrabalero. Que no arrancó para nada bien su participación en este torneo, esta nueva temporada de la primera C. Y Luján con sus altibajos. Por ahí, con menos puntos de los que merece. Pero la poca eficacia, la poca efectividad en el arco rival. Le está costando muy caro al conjunto que comanda Gerardo Garati y todo su cuerpo técnico. Secundado por Martín Pérez Bianchi y Ramona Brayota. Porque contra JJ tuvo sus chances. Y obviamente ante la jerarquía y la importancia del rival. Si vos generás, generás y no la podés meter. Y en la primera de cambio terminás sacando del medio. Bueno, la cuestión se va a complicar. Lo mismo le sucedió entre semana ante el Naranja. Ante Vera en el estadio Norman Lee. Donde Luján dilapidó. Cinco, seis, siete chances. Casi que debajo del arco. Para ser gráfico y literal. Hoy, con cuatro cambios, como decía Fran, en la apertura. Algunos obligados, otros tácticos. Veremos si se puede afianzar y dejar la victoria en su casa ante un rival. Que hoy claramente es mucho menor. Uno por línea. El último encuentro no fue un buen partido para la dupla central. Valentín Ciancio como dos. Y Cristian Godoy como seis. Sufrió mucho. Sufrieron mucho los dos. Más que nada en primer tiempo. Contra un Rodríguez Eger que ganó casi todos sus duelos. Principalmente contra Ciancio. Pero también le ha ganado y mucho a Cristian Godoy. El que vuelve a la titularidad es Diógenes Nota. Que el último partido que fue al banco de suplentes. Que estuvo convocado. Fue contra JJ Turquiza. Después, con la llegada de Cristian Chimino. El que fue al banco de los suplentes. Es el que era titular. Rodrigo Dinoco. Y eso le sacó un puesto en el banco de suplentes. Hoy vuelve y como titular. Ciancio al banco. En la mitad de la cancha. La vuelta de Maxi Pín. Que durante gran parte de la pretemporada. No pudo estar al 100. No pudo jugar los amistosos por una lesión. Se fue recuperando. No apurándose. Y recién hoy creo que en un momento en el que el equipo no lo necesita. Estaba quedando muy... Por momentos muy mal parado Luján. Con un solo hombre de marca que era Rojas. Que es cierto que lo ha hecho bien en sus anteriores partidos. Pero estaba muy solo. Porque los dos internos que tenía Juan Román López y Marcos Giacobino son más de juego que de marca. Ahora Maxi Pín estará como 5 como volante tapón. Y uno de los internos será Rojas. Ese volante mixto que puede ayudarlo, secundarlo en la parte defensiva. Y también puede llegar por sorpresa y rematar de afuera. Tiene buen remate el que hoy tendrá número 8 Facundo Rojas. Y en la delantera solo se mantiene Eladio Ramos. Sale Simón Martínez con esto que mencionaba Luca de estar fuera de los convocados por un problema de salud. Que veremos cuánto lo tendrá fuera. Y el que va a jugar por primera vez como titular es Mateo Tarrío. Y el que también debuta como titular es Federico Pellegrino. El jugador que viene de Midland y que tuvo su debut del partido pasado contra Berazategui. Ingresando por derecha. Será titular por primera vez. Veremos si arranca otra vez por derecha y Eladio Ramos por izquierda. O si, reemplazando a Pedro Alfonso, lo hace por izquierda en el inicio. Igualmente van a ir rotando de un lado a otro. El panorama que nos pinta Franca Pes, el comentarista de Pares TV. Ayer estuvieron Chafina y Orbé desde Carlos V con Flandria y excursionistas. Triunfo 1-0 del Canario. Esperemos que el partido de hoy sea mucho mejor que el de ayer. Que fue, para ser sutil, un plamazo. Sí. Estuvo bravo de remar. Bravado. Dos equipos que tratan de protagonizar la primera vez. Flandria, bueno, con esta victoria tercera consecutiva. Y quinto partido que no le convierte en a Federico Díaz. Con Luján no te aburrís. Porque sabés qué genera. Llega. El tema es que no convierte. Le ha pasado en todos sus partidos. Creo que en los de visitante y contra rivales de jerarquía, eso hizo que pese más cuando erró porque también tiene fallos en defensa. No ha podido consolidar una dupla de centrales. Creo que lo que más duele de las pérdidas, más allá de siempre lo importante del flaco Sánchez y los goles que no tiene Luján, es la dupla de centrales. Que antes Bouvier y hasta el último tramo Zúcar o Franco Rodríguez eran un equipo o una saga muy segura. Ahora... ¿Voy para? Para. Porque la temporada pasada Luján también se repitió este síntoma. Con el flaco Sánchez incluido. Que generaba, generaba, pero capitalizaba un porcentaje muy chico en comparación a todo lo que podía llegar a tener como posibilidad clara en el arco rival. Obviamente que uno entiende, si se te va tu goleador y uno de los mejores delanteros de la categoría como el flaco Sánchez y no lo reemplazás con algún apellido semejante, que el panorama va a ser un poco más complejo. Pero Luján y el tema de la efectividad es algo de arrastre. Sí, desde la temporada pasada porque el único que hacía goles era justamente el flaco Sánchez. No tenía ni en Eladio Ramos ni en Jonathan Duce jugadores que le aporten goles. Uno, dos, como mucho en toda la temporada, pero siempre recaía en el nueve. Cuando tenía dos o tres situaciones siempre una convertía. Luján como positivo en este arranque, más allá de los cuatro puntos sobre doce, es la cantidad de situaciones que tuvo. Puede agarrarse de eso, de que tiene situaciones. El tema es que no la está concretando y tuvo que cambiar, ya usó los tres nueves. Primero Rodrigo Ledesma, después Simón Martínez y hoy primer partido como titular para Mateo Tarrío. Ya a lo lejos podemos ver al cuerpo arbitral, también al Lujanero. Son el celibato para El Llamado. A Esportivo Barracas. ¿Cuántos puntos tiene? Cero. Tres partidos ya quedó libre, viene de quedar libre, pero perdió los tres encuentros. Cinco a cero contra JJ Turquiza de local, tres a uno contra Berazategui también de local en cancha de Morón, y contra Chupanqui, uno a cero. Bueno, ya Luján esperando hace algún minuto ahí en la salida del vestuario. Todavía no se lo ve a Esportivo Barracas. La gente ya ubicada en la tribuna. Pero el grueso atrás del arco, como suele ser costumbre. También a lo lejos vemos alguna bandera. Hay aplausos en el primero de abril porque aparece el Lujanero. Ya está el Club Luján dentro del campo de juego. Se cansó de esperar. A Esportivo Barracas. Salgo por mi cuenta. Primero local. Con estos aplausos en un muy lindo domingo. Muy lindo domingo para disfrutar de la acción entre el Lujanero y el Arrabalero. Esperando en el banco. Después te voy a preguntar para que no des más detalles, Fran. Lisandro Sánchez Olmos. Un delantero que promete. Juan Pablo Pereto. Ubicándose en la zona baja. Y ahora sí, después de una larga espera. Aparece Esportivo Barracas. Vestido de azul. Lento. El trajín de la visita. Señor Mateo Piguín. También en la zona baja. Aparece la visita. Ya está Barracas dentro del campo de juego. Momento de conocer formaciones. Comenzamos por el local. Así forma, así va. Estos son los once del Lujanero. El arquero será nuevamente en Abuelva Líneas. Cuatro, Cristian Chimino. Con las seis, Diógenes Nota. Dos, Cristian Godoy. Y tres, Gastón Albornoz. Cinco, el capitán Maximiano Piguín. Ocho, Facundo Rojas. Diez, Marcos Giacobino. Siete, Eladio Ramos. Once, Federico Pellegrino. Y el número nueve es Mateo Tarrío. El saludo en la mitad de la cancha entre los protagonistas y el árbitro. Estos son los once de la visita. Así forma, así va. Esportivo Barracas. Sebastián Alejandro es el arquero. Cuatro, Franco Rebusone. Dos, Sebastián Usante. Seis, Lionel Conidi. Tres, Ítalo Portillo. Cinco, Mauro Romay. Siete, Alexander Díaz. Ocho, Lucas Rancic. Diez, Tomás Bellido. Jerónimo Santorcuato es el número once. Y el número nueve es Santiago Castro Nuevo. Los once de Esportivo Barracas. Momento de conocer el cuerpo arbitral para esta tarde. Nicolás Jara es el árbitro del encuentro. Asistente uno, Lucas Vásquez. Asistente dos, Damián Alcaraz. Cuarto árbitro, Juan Pablo Pereira. Te aprovecho, Fran, antes de que arranque el partido. Te nombro dos apellidos, dos chicos de la ciudad del club. Sánchez Olmos, delantero que está en el banco. Y después, en la previa lo vi a Tomás Bentancor. Sí, que el partido pasado uno podía consultarle cuánto le faltaba para ponerse a tono. Viene una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por varios meses. Está todavía recuperando y poniéndose en forma. Seguramente dentro de dos semanas. Ya pasó una. Luján, la fecha que viene, queda libre. Así que seguramente contra el porvenir ya puede ser parte de los convocados. Probablemente, Irizando Sánchez Olmos, que es un juvenil que tiene mucho gol. Que trata de moverse por todo el frente de ataque. Y que hoy tendrá un lugar en el Banco de los Suplentes y seguramente ingrese algunos minutos. Todo preparado entonces para que arranque el partido. Esta nueva producción de Párez TV. Se llama Piri Garate. También ubicándose. Parado delante de la pelota Mateo Terrillo. La orden del árbitro. Movió Luján y ya comenzó la acción en el primero de abril. Entre Lujanero y Luján Ravalero. Por esta fecha número 5 del torneo de la primera C. Salida conquista Chimino. Por la banda derecha. El pase para Eladio Ramos. Lo encontró bien el colombiano. Escapó Eladio. Filtro para Terrillo. Si giraba y abría. Era de primera. Ramos que va. Apertura a la derecha. Pica habilitado. Sí. Se manda Rojas. Centro al segundo. Palo. La quiere Pelegrino. La bajó. No llegaba para conectar Giacobino. En el rebote Maxi Piquín. Abriendo para Pelegrino. La mató con la cabeza. Buen control ahora. Del número 11. Retrocede. Se apoya. Con Godoy. De memoria. Lo pasa la pelota al defensor. Le queda Eladio Ramos. La bajaba Eladio. Para Rojas. La puntea. Entregando para Marco Giacobino. Atrás con Piquín. Abierto espera Chimino. Llega para Rojas. Atrás con Diógenes de nota. Salió con todo. Goi. Diógenes. El grito de Chimino. Dámela. Va para Cristian Chimino. Largo para Tarrillo. Que la matá con el pecho. Descargada mal para Eladio. Recupera. Barracas. Buen pase profundo. Todos habilitados. No. Bandera arriba. ¿Estaba adelantado Santorcuato? Para mí a primera vista. Antes de la repe. Me pareció que habilitaba Albornoz por el otro lado. Quiso tirar la línea Luján a mitad de cancha. Quiso presionar rápido. Y con mucha gente. Tiró el pelotazo y quedaba mano a mano el hombre de la visita. Le pega nota. Buen cambio de frente. Para Peregrino. Que recibe. Que va a encarar. Sigue el número 11. Buscaba la pared con Albornoz. El despeje era de Romay. De cabeza cruzaba Godoy. Pasa atrás complicado. Presionado nota. La saca por un costado sin complicarse. Agarrar uno forzado en el fondo de Lujanero. Lateral para Deportivo Barracas. Lentamente se va acercando para efectuarlo. Rebusone. Se desmarca y le pide corta a Romay. También se mueve Mesa. Va para el número 7. Recibe y descarga Alexander Mesa. Tocando para Rebusone. La presión de Lujan. Que no surta efecto todavía. Entre dos pasaba Mesa. Tocando atrás con Romay. El pase profundo sin ningún tipo de sentido. Saque de arco para Navuelva. Líneas. Repasamos suplentes en el Lujanero. 12 Ignacio Gallardo. 13 Rodrigo Dinoco. 14 Valentín Ciancio. 15 Maxi Antunes. 16 Juan Román López. 17 Pedro Alfonsi. Con la 18 Lisandro Sánchez Olmos. Ojo, Fran, en primer tiempo. Porque Bariñas está muy complicado con el tema del sol. Se hace vicera constantemente. Y ya Bariñas lo ha sufrido esto en algún partido, ¿no? Recuerdo en el debut de alguna temporada en el Estadio Municipal. Contra Real Pilar. Veremos en el banco. Le preguntan si precisa gorra o no. Todo el tiempo Bariñas. Así no se vicera. Chimino que juegue de manos. Para Tarrio que pivotea. Entregando rojas. Para Giacobino. Se proyecta Albornoz por la izquierda. Ya pasó la mitad de la gancha. Largo envío para Tarrio. Veremos si la puede aguantar. Se defiende Mateo. Tarrio entregando para Albornoz. El enganche. Sigue Albornoz. Lindo centro al corazón del área para que saque de cabeza usante. Y se arma la contra de Sportivo Barracas. En la cobertura Maxi Piguin. A toda velocidad engancha Mesa. El cambio de frente viene para la ubicación de Vellido. Lo va a encarar a Chimino. Vellido. Lo espera Chimi. El toque atrás para Rancic. Por arriba. El travesaño. El remate del número 8. Picantes los de afuera de Sportivo Barracas. Hablo de Mesa. Hablo de Vellido. Y el aviso. Por parte del número 8. Luján que fue con mucha gente. Quedó mal parado. Tuvo que retroceder rápido. Facundo Rojas también. Quedó 2 contra 1 en el fondo. Vellido la jugó para el número 8. Para Rancic. Remate desviado. Pero la primera que pudo tener Sportivo Barracas. Después de los primeros minutos. Un dominio del Lujanero. No podía. Arriba. Está arriba. Chimino. En primer tiempo. Pedía mano. No le dan. Ya la domina. Tomás Vellido. Escapándose adentro. La presión de Luján a medias. El rebote favorece Sportivo Barracas. Buen enganche de Ítalo Portillo. Triangula. El arrabalero. Piguina medias. Reclamada falta. Se la cobran. Se la reposición para Luján. Ahora sí. Banco de suplentes. Eric González es el arquero suplente. 3 es Tobías Sarmiento. 14 Carlos Báez. 5 Santiago Oger. 16 Mauricio Bermejo. 17 es Enel Blochda. 18 Rodrigo Aquino. Se desmarca Maxi Piguín. Traslada a Maxi. Punteando para Albornoz. A toda velocidad. Buen desborde. Se viene Lujanero por izquierda. El pase para Giacobino dentro del área. Va Marquito. Lo van acarreando. Tira un caño. Pasa bien Marquito. Llega para Albornoz. El centro con la zurda. Lateral ofensivo para Luján. Ataca todo por la izquierda. Lo nombra poco el adio. Que ya espera por el segundo palo. Se desmarca Terrío dentro del área. Albornoz para el lateral. Pellegrino. El taco para Albornoz. Centro con la zurda. Arriba. Desculga. Sebastián Alejandro. Buena intención de Luján en este comienzo del partido. Un buen movimiento también de Albornoz. Que aparece a veces por afuera. A veces se cierra. Genera un 2 contra 1. Amaga con su pierna hábil. Y siempre tiene alguna función más. Al cruce Godoy. Albornoz recién volvía. Sí. Mirá. Esto es lo que tiene. Va muy bien para adelante. Con mucho criterio. El tema es el regreso. Veremos si el rival lo puede leer o no. Rancic. Rebusone. Preción a Luján. Nuevamente al lateral para Esportivo Borracas. Le apretas para Luján enero. Recibe Marco Giacobino. Se apoya con Piguín. Otra vez con Marquitos. Llega para Albornoz. Este es Godoy. Abierto nota. Más abierto Chimino. Escapa Chimino. Desborda. Engancha. Reclama a mano. Nota. Para Godoy. Godoy. Largo envío para el Ayo. Sale lejos el arquero. De cabeza devolvía Alejandro. El rebote es para Rojas. Abierto Chimino. Va para Cristian. Recibe Chimino. Ah. Le pasó por abajo la pelota. Error no forzado el número cuatro. Bien buscada la pelota de Godoy a la espalda. A la velocidad de Eladio Ramos. Tuvo que salir lejos el arquero Sebastián Alejandro. Una buena búsqueda de Luján. Algo que lo hace bastante. En los partidos. Tiene que ver en qué momento hacerlo. Porque es una buena jugada. El pelotazo para la velocidad de Eladio Ramos. Maxipin. Largo para Terrio. Va y Pelegrino. Anticipó. Y la corre Terrio. Falta en ataque. Falta en ataque. De Terrio. Clavó el freno en la mano. Usante. Se lo llevó puesto. Salida para Esportivo Barracas. Esta fue una jugada que con experiencia la ganó el 2. Usante de Barracas. Porque quedaba mal parado. Frenó. Le cometió falta a Tarrio. Que va a todas. El número 9. Giacobino de 5. En la indicación. O que persiga el 5. La indicación de Garate para Marco Giacobino. Bien centralizado el número 10 de Luján ahora. Escapando Bellido. La lleva el número 10. Tocando a la derecha para Rebusone. Hacia adentro. Para Rancic. Que se complicó. Anticipó Maxi. Lo pone a correr a Terrio. Que en velocidad puede ganar. El cruce con o justo de Conidi. Atrás con su arquero. Ah, el arquero estaba solo. Estaba totalmente libre. Tenía tiempo para frenarla y sacarla largo. Casi se le va al córner. Y genera un lateral en ataque para Luján. Pero podía dominar. Sí, sí. Tenía varios tiempos. Muy tranquilo. Lateral para Lujanero. Viene para Terrio. Descargó de primera. No era buena. Ojo Diógenes. Ojo Diógenes que lo pueden complicar. Ganaba la posición Castro Nuevo. Bien nota. Para Chimino. La presión de Castro Nuevo. Juega rápido Chimino para nota. Este es Cristian Godoy. La pide Rojas. Largo para Eladio Ramos. Saltó el colombiano. De cabeza para afuera. Italo Portillo. El juego de manos para Chimino. Maxi Piguin. De primera para Eladio. Va Ramos. Lo van a cruzar. Meteo el cuerpo. Ganó la posición. El central área. Lo tiene. Ahora Pelegrino. 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 ¡No! ¡Gol! 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 De Lujanero. De Lujanero. De Lujanero. Gol de Lujanero. En 11 minutos. Apareció para empujar. La Mateo Terrío. Bien armada por Lujan. Con ese pase de primera de Maxi. El desborde de Eladio. Clarificó Federico Pelegrino. Tomá. Tomá y acelo. Para Mateo Terrío. Lo gana Lujan. 1 a 0. En la primera de peligro. Y una buena jugada que empieza con un gran pase de Maxi Pidín al espacio para Eladio Ramos. Que lo acomoda bien con el cuerpo acá. Le gana. Y el que se muestra es Pelegrino. Que es el extremo por el otro lado. Que se cierra en cara. Y en vez de pegarle al arco sin ángulo. Lo busca Atarrío que en el área chica casi marca su primer tanto. Y la primera de peligro para Lujan lo gana el equipo Garato 1 a 0. Bueno, ahora sí 100% de efectividad. Sí. Le venía costando llegar a Lujan. La primera de peligro. Como en el primer partido también. Y acá se manda Maxi Pidín. La cuchareó. De buena manera. Offside. Offside. No me pareció offside. No. Había mucha gente metida. Pero la importancia de Maxi Pidín volver otra vez. No parecía. No, no. Bastante agritado parecía. Me da la impresión Fran de que la defensa de Esportivo Barracas. Es demasiado lenta. Sí. Es una defensa que es algo inocente también para la categoría por el momento. Porque le han marcado y mucho a Barracas. La salida de Chimino. El pase no fue bueno. La regaló Chimi. Recuperación de Barracas. Buen retroceso. De Pelegrino. Pero esta sale un poco complicada para Chimino. Marcos. 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 Marcos con el 8. Con Rancic. Que le viene ganando esa pulseada. Hoy le habían pedido al 5. Sí. A Romay. Pero el que va un poco más es Rancic ahora. Chimino con el lateral. Terrio que pedía falta. No se la dan. Marca Chimino. Contra Bellido. Rancic. Le va a Luján. Luján. Se le fue al 8, ¿no? Ahí juego. No se fue esa pelota. Gana la posición Maxi Pidgin. Con toda su experiencia. Atrás con Godoy. Descarga de primera a Giacobino. Entra y sale Giacobino. Godoy. Y la corre el radio. Y va Ramos. La va a pasar mal, me parece. Ahí está lo portillo. Esta tarde. Ramos que va. El centro. Esperaba Tarrio. Con lo justo la manda el córner usante. Hay espacios para que Luján haga lo que quiera. Y ahora en el partido de estos minutos ya es lo de Luján todo. Porque Barracas no tiene tanto la pelota. Luján juega mucho con el ladio Ramos. Y gana casi siempre el número 7. Está desinflazada la pelota. Dice Pelegrino. Que ya metió una asistencia. Y ahora va a ejecutar el tiro de esquina. El centro de Pelegrino al segundo. ¡Palo! Lo está agarrando Chimino. Se dejó caer el número 4 que reclama penal. No podía Giacobino. La recuperación de Esportivo Barracas. Y a ver la vuelta de Luján. Chimi al piso. Se ganan los aplausos. Se deja caer. Me parece que vio que le iba lejos la pelota. Se dejó caer. Y lo que pasa es que tiene esto. Si la jugada no la termina. Marcos Giacobino como en la anterior. Hace que venga una contra para Barracas. Tuvo que salir a cortar. Si no queda mal parado el Lujanero. ¿Había intentado un taco Giacobino? Sí. No le salió. Y ahora Luján que tiene que controlar un poco más la pelota. Tener los circuitos de juego. No apurarse porque tiene la ventaja ahora. Llega para Giacobino. Le va a ver que pasa el terreno que está adelantado ahora. Entregando para Albornoz. Albornoz con el centro de la carrera para Giacobino. ¡El taco! ¡El adió! Había ensayado ese taco la carrera. ¿Vos sabés que no fue falta? Se cayó solo. Rancic. Y acá le cobran la falta al Albornoz. Pero se cayó solo. De manera elevosa al número 8. Ahí lo vemos a Rancic. Que sí, ya antes de que llegue Albornoz. Y hace que se caiga el número 3. Termina cobrando falta. Un saludo grande para la Bebota. Que ayer cumplió años. Y le mandamos un saludo grande. Parte de Parestv. ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde que carajo está Marcos? Se viene Barracas. Con la pelota. Romay. El cambio de frente. Chimino de cabeza. Para Baniñas. Le está costando Luján en el fondo. Está quedando mal parado. A veces Diógenes nota. Porque no ataca con mucha cantidad de personas. Barracas, pero le está generando muchos problemas. El número 11. Jerónimo Santorcuato. En el mano a mano. A lo que es la defensa de Luján. Un saludo para Ale Chafino. Con cosas por hacer, ¿no? En este domingo. El radio que va. Puede ganar la posición. Ganó Ramos. Se la pide Rojas. Pasó entre dos el colombiano. Después no pudo quedarse con la pelota. Tomás Vellido. Que ya pasa a mitad de cancha. Amaga el número 10. Cambio de frente. Ni para el 4. Ni para el 7. Retrojó de mesa. Vellido que pisa la pelota. Se complicó la vida. Mete y recupera Luján. Escapó con Giacobino. Sigue Marcos. El pase para Tarrío. Que está habilitado o adelantado, ¿no? Adelantado. Era falta antes. Eso es lo que pide Luján. Que era falta sobre Marcos Giacobino. Lo agarraron varios segundos. Él la siguió. Tiró el pelotazo. El pase filtrado. Acá. Ya lo empieza a agarrar. Lo agarra, lo agarra. Y cuando mete el pase. Está adelantado Mateo Tarrío. Pero lo que pidió Luján. Era que vuelva atrás. Sale por abajo. Esportivo Barracas. Con Conidi. Colmada nuevamente la tribuna. También desde el Club Luján hace algunas horas. Publicaron en redes sociales. Más avances con respecto a la tribuna, ¿no? Sí. Exactamente. Que parecía que iba a estar para el tercer partido de local. Este. Pero no. Vellido que va. Tiene remate número 10. A colocar el desvío en el camino. Esto es córner. Tiro de esquina para Esportivo Barracas. Siendo algo más peligroso, ¿no? Barracas con Vellido. Agarró la pelota. Luján pierde la pelota muy fácil e innecesariamente en zona defensiva y le deja la chance a Vellido, que es un jugador con mucha categoría, que viene de estar en el cadu, en B nacional, ahora en la C y con protagonismo en este encuentro. El tiro de esquina para Esportivo Barracas desde la izquierda. Mano a mano queda para la contra. ¿Verdad? Sí. No podía recuperar Luján. No podía recuperar Luján, el centro. Intercepta a medias, Maxipin. Lateral para Esportivo Barracas. Era un duelo complicado porque si pasaba, se iba mano a mano. Eladio Ramos, una jugada también preestablecida. La agarraba a líneas y lo pone a correr al 7. Rancic, el amago del 8. Después se olvidaba la pelota. Rancic, punteando para Santorcuato. Atrás para Vellido. Vellido, filtro el pase. El descargo, la apertura para Vellido. Y buen cruce, Salvador de Godoy. Terrío para correrla. Conigui que se la regala a Terrío. El desmarque, sigue Terrío. La puntea para Maxi. Buen enganche de Piggin. Albornoz, está Lirio Rojas. Y bien lo de Terrío porque ganó esa posición. No se apuró, no fue para adelante, no tenía a nadie. Esperó, aguantó y Luján otra vez tiene la pelota. Maxipin, de memoria para Albornoz. La controló. Enganchó. Después la perdió. Recuperaba Mesa. Al relevo, Maxi. Ah, que quite de Piggin. Extraordinario. Después la regalaba a Pellegrino. Con todo Albornoz, al límite. Esa entrada, pero lícita. Pero ese es el problema que tiene Luján, porque cuando va Albornoz, tiene que hacer un relevo a alguien. Y acá lo ponen a correr a Terrío, que le puede ganar la posición. A Conidi, Terrío, Pellegrino, para Jacobino. Un poco largo el pase, sí. Se apuró Pellegrino. Sacando el arquero Alejandro. A toda velocidad, se manda a Mesa. Para Castro Nuevo. Para Castro Nuevo. Se rebalaba al número 9. Nota para Eladio. Ramos que ganó. Giró. Aceleró. Escapó. Después no se entendió con marquitos. Pero tiene esos arranques de que deja a su marcador muy lejos. Se equivocó en la decisión. Pero bien en esta Eladio Ramos otra vez. De acá arriba fácil, ¿no? Pero no tenía 10 metros para conducir Eladio. Sí, sí. Tenía tiempo. Rojas con la pelota. Terrío. Buena descarga para Giacobino. Traslada el 10. Ahora para Terrío. El pase. Que llega para el 9. Terrío. Apertura para Ramos. Y en cara de Eladio. ¡El centro! ¡O sea el escapó del arquero! Y después termina chocando con su defensor. Colmo. Un combo fatal para el arquero. Y otro aviso del Lujanero. Un centro de Eladio. Y en dos tiempos no puede mantenerla el arquero Alejandro. Y la terminan mandando al córner. Un nuevo ataque de Luján después de varios minutos. Que tiene el control de la pelota. Ahora algo repartido con el esportivo Barracas. No han llegado mucho. Pero es muy peligroso el equipo de Garate. Porque tiene la ventaja. Y tiene un hombre como Eladio Ramos. Que en cualquier momento te puedes marcar la diferencia. La advertencia. Giacobino para darle, ¿no? Sí. Para darle de zurda. Giacobino. La advertencia para Chimino. La jugaron. Cortita para Eladio Ramos. Contra dos. Sigue Eladio. No pudo pasar. Estaba encerrado. El pase por abajo. Se le fue esa pelota. Dice que no el árbitro. Juega Bellido. Lejos el mejor de los esportivos Barracas. Bellido es un jugadrazo. No había tenido mucho rodaje en el CADU. En la B Nacional. Pero una de las claves de Puerto Nuevo. Cuando tuvo una buena temporada hace un par de años. Por lejos el mejor jugador de esportivo Barracas. Toca bien ahora el arrabalero. Buen pase filtrado para que se proyecte Rebusone que va. ¡El remate! Tuvo el empate deportivo Barracas. Ese remate. Ni arco ni centro de Rebusone. Tampoco pudo conectar la Castro Nuevo. Llegó a cortar, llegó a marcar al Hornos. Marlujan en esa cobertura. Porque quedó el 3 casi como un central. Rebusone remató cruzado. Algo desviado. Pero un llamado a atención para el equipo local. Que tiene la ventaja pero sabe que es corta. Y comparado a otros partidos no ha llegado tanto. Como para tener algo más de tiempo. Y más de ventaja en el marcador. La Quire Terriño. Peinado para Ramos. Aguantó, giró. Y anda Eladio. Anda Ramos. Buen cruce. Jacobino que mete. Gana. Va Marquitos. Entre dos. Al tercero no lo pudo pasar. ¡Aguante! Recuperación. Deportivo Barracas. La lleva Rancic. Le puso un freno a la contra el propio Rancic. Luján no puede agarrar la pelota, Fran. No, la tiene y la maneja bien el equipo visitante. Descarga de primera para que se venga por este sector. Ahora Mesa que cambió de banda. Mesa que se cierra. Entregando para Romay. Romay filtró el pase para Portillo. Largo el envío de Romay. El mensaje del relator de la campaña de Luján, que recién ahora pudo poner el partido. Y bueno, ya que está, le mando un saludo a él, a la familia. Un lindo domingo para Lechofino. Y para toda su familia, el saludo desde aquí. La salida para Cristian Godoy. Con Diógenes Nota. Buen toque de primera de Rojas para Maxi Piguin. De Piguin para Rojas. El cambio de frente no fue bueno. De Rojas. Se está apurando Luján. Hizo lo más difícil, que es tener la ventaja. Manejar el partido se le está haciendo difícil porque la está teniendo mucho Barracas. A veces muy lento las contras del visitante. Que tiene para meterle un poco más en los metros finales. Pero trata de tener el control de la pelota y por ahora le está saliendo en este tramo de partido. El envío largo. Ojo a la posición del Bornos. Esto es corner. Tiro de esquina para Esportivo Barracas. Luján se está quedando. Y recién vamos 27 minutos del primer tiempo. Hubo pocas chances. Las concretó una. La otra fueron aproximaciones. Y ahora, más allá de que ahora el número 10, Bellido, cambió de punta. Sigue generando dos contra uno por todos lados. El tiro de esquina para el Arrago Alegro. Lo gana Luján. 1 a 0 con el gol de Terrillo. Viene el envío cerrado del primer palo. Se llevó un gol paso Chimino. Cuando tiraba el tacazo. Creo que era el 2, Usane. Y por el centro fue bajo al primer palo. Quiso meter el tacazo. Rebota en Chimino y va el corner nuevamente. Ahora el centro es de Bellido. Al punto penal. Sacaba de cabeza Tarrio. No podía Rojas. Y el rebote para Giacobino. Demoria para Ramos. Va Eladio. No la pudo controlar. El arquero es Sebastián Alejandro. Coni. Abriendo para Rebusone. Se acerca Romay. Otra vez con Rebusone. Llega para Bellido. Hace lo que quiere Bellido. Otro más en el camino. Otro más. No. Maxi Piguin. El mejor de Luján. Que encima quedó golpeado Maxi. Lo toca con la mano. Quizá Bellido. En esa. Sí. Pero venía encanando jugadores de Luján. Casi es mitad de cancha. Lo esperó bien plantado Maxi Piguin. Jugando ahora a la misma altura que Rojas. Es el doble cinco. Y capaz que con el brazo. Sin querer. Ahora Luján con un 4-2-3-1. Con Marcos Giacobino en la misma línea de Eladio Ramos y de Pelegrino. El doble cinco y el nueve. Tarrío. Saca Balinias. Largo para Tarrío. Lo acompaña Giacobino. Le quedó Marquitos. ¡Giacobino! ¡Gol! 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 ¡De Lujané! ¡De Lujané! ¡De Lujané! ¡De Lujané! ¡Gol de Lujanero! Le quedó a Marquitos Giacobino. Le dio como venía. Lo agarró mal parado. Al arquero Alejandro. Entró pidiendo permiso a la pelota. Buena resolución del número 10 de Lujanero. Que en 30 minutos del primer tiempo. Le gana Esportivo Barracas. 2 a 0. Efectividad 100%. Dos llegadas. Dos goles de Lujan. Pelotazo largo. Tarrío que las va a buscar todas. Las va a pelear todas. El cabezazo. Le queda de pecho. De aire. Le pica ahí. No puede. El arquero Alejandro. Pega en el palo y entra despacito. Lujan que llegó dos veces. Dos goles. Hay algo que no le gusta. Igual a los jugadores. Porque saben que no estaba haciendo el mejor momento de Lujan. Pero lo gana 2 a 0 ahora. El centro de Rebusón. Es fácil para Bariñas. Y en el festejo Giacobino. Como sacándose las malas vibras. Y medio que todo Lujan había tenido chances en estas primeras cuatro fechas. Le había costado a casi todos los jugadores marcar. Y en el último partido Giacobino tuvo alguna clara. En esta que era más complicada la pudo marcar. Y sacarse ese peso encima. El lateral para Giacobino. Lo corte a los bordillos. Los corre. A todos está Río. Y está para presionar la cosa. Alejandro con la pelota. Con Idy. Da una mano en la presión. Con Pellegrino. No podía el Bornos. Tampoco Pellegrino. Siempre en relevo está Maxi Piguín. Pero el mejor de Lujan es el 5. Sí. Lejos. Lo extrañaba y mucho Lujan. Recuperó Lujan. Sin falta. Y se la lleva. Pellegrino. Filtró para el adiós. Largo el pase de Pellegrino. Pero estuvo en varias acciones importantes. Pellegrino en el primer gol encaró. Y asistió para Atarrío en esta un poco larga el pase. Pero Lujan sabe que va a tener espacios para estar mucho más tranquilo. Y no sufrir. Como le pasa en varios partidos. Recupera Giacobino la pelota lateral para Lujanero. Próxima fecha libre para Lujan. Fecha 6. Fecha libre para Lujanero. Después va a estar jugando en la 7. Como visitante contra el Porvenir. Uno de los líderes de la categoría. ¿Cómo estará el césped en Herli? Creo que es un poco mejor está. La aguanta el adiós. Descargó. De frente llega Rojas. Apertura para Giacobino. Va a llegar lanzado a velocidad. La tiene Marcos. El centro de Giacobino. Y en el rebote. Otra vez insiste Rojas. Al piso Rojas. Presiona Lujan con el adiós. Mano, mano, mano. De Castro nuevo. Que tiene buen porte físico, pero no lo asiste en el número 9. No, no. Está muy solo. Si no es por algo individual de vellido. También de mesa. De los volantes por afuera se le complica a Barracas. Adelantado. Está Río. La salida de Esportivo Barracas. Que en su mejor momento recibió el segundo. Habrá que ver si Lujan ahora lo puede manejar de mejor manera. Sale Usante. Quería anticipar y no podía Chimino. Lo que tiene que hacer Lujan es manejar la pelota un poco. Ahora que tiene ventaja de dos. No darle la chance de que se pongan partidos Barracas. Manejar los tiempos y alguna contra, alguna situación clara. Más va a tener. El tema es que tiene que ser como viene siendo. Llegada y gol. Para estar mucho más tranquilo. Ha llegado menos que en otros partidos. Te diría que en casi todos. En un primer tiempo ha llegado más que en este encuentro. Pero ha marcado los dos goles en las dos llegadas que tuvo. Chimino con la pelota. Pasó Chimino. Juega Marcos. El Amago. El Adio. Chimino. Buen pase para Giacobino. Le marca el pase El Adio. Buena lectura. De Usante. Marca Chimino. Le diga falta. Cobró lateral para Luján y había sido lateral para Barracas. O falta para Luján. Ah, cobró lo que no fue. Claro. Porque Marcos la termina tocando y se le va a él. Con alguna posible infracción. A ver. Sí, porque es toda de Marcos. O era falta o era lateral para Barracas. Escapó bien Rojas. La pisa el número 8. Busca con quien apoyarse. No la jugó bien. Y como siempre recupera Maxi Piguín para Luján. De Rojas para Chimino. Puntea para Marcos. La pelota que le pega en el cuerpo Romay. Y al cruce Maxi Piguín. Partido perfecto, pero literal lo de Maxi Piguín. Sí, sí, sí. Porque Luján tiene varios puntos altos que están jugando bien. Pero el que ordena el equipo es el 5 y está haciendo un partido magnífico. Maxi Piguín. Obviamente que el tiempo pasa para todos, ¿no? Pero a favor de Maxi pasa el tiempo, pasan las temporadas y cada vez se le nota más solvente, más sólido. Obviamente mucha más experiencia. Saber cuándo tiene que correr y Luján había quedado por momentos mal parado, pero él siempre está ahí, cerca. Nota que va a luchar por esa pelota. Evitó el córner. Esto será lateral para Esportivo Barracas. Maxi de Libro. Sí. Escapa Bellido. Le puede pegar. Abrió la cancha a espaldas. De Pelegrino, el centro de la carrera. Albornoz que domina. Y revienta para Terrío. Con Idy a medias. Pelota para el número 6. Para Lionel Conedi. De 6 para el 2, para Usante. Buena pelota ahora. La bajan de cabeza para Mesa. Recuperada Giacobino. El rebote favorece a Barracas. Llega para Mesa. Ahora cerradito número 7. Tocando a la izquierda para Portillo. Lo persigue Ramos. Enganchó Ítalo Portillo. Sigue el zurdo. Para Rancic. Atrás con Romay. Portillo. Ahora encara Santorcuato. Pase por abajo. Para Mesa. Portillo. Lo escapó. A Chimino va. Portillo por abajo. Tiene el descuento esportivo Barracas. No pudo girar. Lo pasa despierto a Chimino. ¿Quién llegó? Maxi Piguín nuevamente. No le quedó un remate. Ah, Castro nuevo. Que de espaldas. Es complicado de aguantar. Sí, acá perdió muy fácil Chimino contra Portillo. Y el que puntea ahí es nuevamente Maxi Piguín. Después termina sacando al córner Dios que les nota. Viene el centro cerradito. No pudieron conectar de cabeza. Insiste esportivo Barracas. Con Bellido que va habilitado. Lo encara Maxi. Sigue Bellido. El centro con la zurda atrás del arco. 38 minutos. De este primer tiempo Luján lo gana. 2 a 0 con los goles. De Mateo Terrío. Y de Marco Giacobino. Luján que tiene que tratar en estos pocos minutos que quedan. Para que termine el primer tiempo. De que no le convierta. Que no se meta en partido esportivo Barracas. Manejar la pelota. No apurarse. Tiene el control del partido. Tiene que... Tiene el control del resultado. Tiene que tener el control del partido. Porque ha... Ha perdido muchas pelotas fáciles, sencillas. Y le ha dado la chance a Barracas de que se acerque. Tiene que mantener este resultado para ir cómodo al entretiempo. La infracción de Giacobino. Le hay de ventaja. Dale árbitro. Ahora mete presión Luján. Con Pelegrino. La corre Terrío. Y puede ganar. Y va Terrío por el tercero. Va Terrío. Se va abriendo. Aguanta ahora. Descargó para Rojas. En remate de Rojas. Mordido. Desviado. Saque de arco para esportivo Barracas. Acá otra vez. La pelea Terrío. Tarda un poco porque tiene tiempo para pensar. No venía nadie. Se acercó Rojas. Creo que remató algo apurado el número 8. La primera chance de Luján que no convirtió. Porque las otras habían sido goles. Para el equipo de Barate. Dale, dale, dale. Se complica. En el fondo esportivo Barracas. Igualmente insiste con la salida por abajo. Coni. Abriendo para Rebusone. Juega el número 4. Recupera. Con falta. Derrío May. ¿Era mucho amarilla por esta? Y llegó tarde. Pero bien Luján. Porque se abroqueó en la mitad de la cancha. Y salieron todos rápidos a ese segundo pase. El que anticipó fue Marcos Giacobino. Llega tarde el hombre de Barracas. Y quizás sí era por una tarjeta. Solo Chimino. Y Bellido no tiene mucha vocación defensiva. La metió Godoy para Chimino. La mató con el pecho. Va Chimino. Tiró. Pasó. No pudo contar el segundo. Y a ver la contra ahora. Encima le queda a Bellido. El cambio al Bernóz de cabeza. Buena resolución al Bernóz. Giacobino con el rodeo. Ahora sí tiene esa tarjeta. Son dos faltas muy rápidas y el mismo jugador. Y el agarrado de la camiseta. Nervios de acero para Marcos. Que si no salía de ahí se le podía complicar la jugada. Pero está con confianza después del gol. Largo el envío. Para Pelegrino. Pelegrino. Albornoz. Volvía Pelegrino. El despeja a medias. No podía ni Giacobino ni Piguin. Bellido. Para Rebusone. La falta contra Marcos Giacobino. Esto será pelota para el Lujanero. Aliceana al tres. Aliceana a Pepe. De selling. Marcos Giacobino. Nervus Balniñas con la pelota. El pase de Diógenes para Baliñas Hay Baliñas Hay Baliñas Saca el arquero de Luján Y el Adio puede ganar Ramos tiró un taco para Tarrío El rebote para Ramos El Adio El Adio Ramos Para Tarrío Tarrío Abre para Giacobino Al arco Saquí de arco para Sportivo Barracas Pirotazo de 70 metros Y la defensa de Barracas se complica Lo que arrancó con un error De un pase de Diógenes nota El enganche de Baliñas Y lo que Luján sabe que tiene El efecto del Adio Ramos Que siempre va, siempre gana Y en esta estuvo cerca Giacobino otra vez Toca ahora Por abajo Barracas Santos Arcuato Descargando No podía el Bornos No está con el pecho para Baliñas Ya es del arquero En el banco de Luján que hay 12 Ignacio Bayardo 13 Rodrigo Dinoco 14 Valentín Siancio 15 Maxi Antunes 16 Juan Román López 17 Pedro Alfonso Y con la 18 Lisandro Sánchez Orma Acá vemos el enganche Y el pelotazo largo De Nahuel Baliñas Sacó Baliñas No podía el Adio Ramos Tampoco Tarrio Re volea Portillo Chimino Esto es de Luján Si, si de Luján Y ha ganado Muchas segundas pelotas Luján En este último tramo del encuentro O de la primera parte Algo que le había costado En los partidos pasados Chimino Lo estaban agarrando Tarrio Estaban agarrando Tarrio Clarito Lucha Tarrio El asistente 1 Estaba al ladito Lucas Vásquez Agarrón de camiseta Burdo contra Tarrio Antes de que saque el lateral Y después lo mantuvo Es lo que le pide Al cuarto El Coro Precianci Bellido Y otro arranque Y escapó Y aceleró Sigue el 10 El mejor de Barracas Bellido Abrió para Mesa Lo bajó A Pelegrino Ojo en rebote Si, quedó tirado Pelegrino Por ese pelotazo El jugador de Barracas En la parte de atrás Nunca casi Se comió flor De pelotazo Un saludo Para Ramiro Caporales A la distancia Viendo a Lujanero Y estén atentos Porque dentro de pocos días Se vienen novedades La pantalla de Pared TV Muchas novedades Programación totalmente renovada En la pantalla De Pared TV El canal de Luján Conexión Conexión sigue La gente no lo pide Pero va a seguir A pesar del pedido De la gente Dice que sigue En conexión Un bellido Luca Que estuvo cerca De Luján Ojo Ojo que se complicó En el pique Luján Se durmió Recupera Sportivo Barracas Alguien de Luján No entendió Que era un pique A disputar casi Estaba muy cerca El hombre de Barracas Igualmente Era lo que le decía Giacco vino Que traba La manda por un costado Lateral para Sportivo Barracas Y además En una posición Que estaba fuera del área No podía agarrarle al arquero Recupera el adio Chimino Barramos Enganchó Juega el adio Rojas Está habilitado Terrio Va Terrio Gana la posición Y si Luján Quiere ser el tercero Ah no Terrio Ah no Terrio Terrio El centro Caía Chimino Y pegale Marquitos Giacco vino Abrió El centro del adio Despejada con el taco Portillo Rojas en el rebote La gana Rojas Chimino Terrio Rojas Tiró un chiche Y no le salió Cuando el árbitro Nicolás Jara Marca el final Del primer tiempo En el estadio Primero de abril Luján le gana Sportivo Barracas Por dos a cero Con los goles De Mateo Terrio Y de Marcos Giacobino Alguna protesta De los jugadores De Barracas Pidiendo algo No vi nada Raro Pero Luján Se va conforme Con el primer tiempo Que hizo Que hizo porque Fue muy efectivo Algo que le había costado En los cuatro partidos Pasados Llegaba mucho Y no convertía Hoy Llegó Claro Dos o tres veces Hizo dos goles Y le da una ventaja Que lo alivia Necesitaba un primer tiempo De esta manera Estar tranquilo No puede Relajarse Porque sabe que queda mucho Pero se va Conforme El equipo barate A este entretiempo Conforme y tranquilo Si Aliviado Por ahora Lujanero Aunque Barracas Tuvo las suyas Para Incluso empatar El partido Si Hacemos una pausa Cortita Y en regreso Repasamos Los mejores momentos De este primer tiempo Por ahora Triunfo parcial De Luján Dos a cero ¡Gracias! Para los chicos Y para los grandes Lo que necesitas Para volver a clases Lo encontrás Con hasta un 20% De descuento En hasta 24 cuotas livianas Y empezás a pagar Recién en abril Solo Con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Tau Bosque Mi hogar Mi futuro Amplifica tu calidad de vida Amenities exclusivos Seguridad y sustentabilidad Deporte y vida saludable Construí el estilo de vida Que va con vos Desarrolla Grupo Dinal Desarrolla Grupo Dinal Lesarrolla Grupo Dinal Guarco Dinal Si es más Guarco Dinal Humano Enviar Estarrolla Grupo Dinal Gracias por ver el video. 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 ¡Asociate! ¡Unite a la familia Lujanet! ¡Ahorrás! ¡Te combina a vos! ¡Ayudas al club! Escanea el código QR para mayor información y para asociarte. Tau Bosque. Mi hogar. Mi futuro. Amplifica tu calidad de vida. Amenities exclusivos. Seguridad y sustentabilidad. Deporte y vida saludable. Construí el estilo de vida que va con vos. Desarrolla Grupo Dinal. Entretiempo. En el estadio primero a abrir lo van a Luján 2 a 0. Un equipo de barate que lo abrió en la primera de peligro que tuvo en estos primeros 45 minutos. Primero este remate del número 8 Rancic. Que se va desviado. Un doble 5 con mucho juego. Del visitante acá Maxi Pinn. Un pelotazo largo. Acá lo acomoda bien Eladio Ramos. El que se cierra es Pelegrino. De extremo por izquierda. Acá en cara. Parecía que tenía remate pero lo busca Atarrío y de primera. Y en la primera. El 9 marcaba. Para darle algo de tranquilidad. Al equipo local. Lo necesitaba. Abrirlo rápido. Porque había llegado a los otros partidos mucho y le había costado mucho convertir. Tenía 3 goles en 4 partidos. Hoy en la primera. Ya marcaba la diferencia con el primer partido titular. Para Mateo Atarrío. Esta. Rebote del arquero Alejandro. No llegaba Pelegrino que tuvo un buen primer tiempo. Acá Rebusone. Remate desviado. No hubo tantas situaciones como en otros partidos de Luján. Pero si ha sido muy efectivo. Acá también. Pelea Atarrío. Gana. Pecho de Marcos Giacobino. Floja respuesta. De Alejandro. Y el 10. Que se saca la mufa después de. Tantos partidos tratando de convertir. Y que no podía. En esta la más difícil quizá. Desde lejos. Le da mayor tranquilidad al equipo de Garate. Que fue. 100% efectividad en este primer tiempo. Pocas chances. Y convirtió. El equipo local. Lo necesitaba. Después de varios partidos. Otra vez. Maxi Piggín. Que está en todos lados. El número 5. Luján lo extrañaba. Y está haciendo un gran partido. En todos los relevos. Dándole orden. Salida. Recuperando. Ha sido muy importante lo del 5. Ha liberado un poco más a Rojas. Que llega también. Pero lo ayuda en la marca. Eladio Ramos. Que ha tenido buenas y malas. Pero es un jugador muy peligroso. Pelegrino. Que también. Asistió en el primer tanto. Estuvo también. En defensa. Marcando también. Ayudando. A Gastón Albornoz. Que va mucho. Que a veces le cuesta la vuelta. Y es un buen primer tiempo. Más allá del gol. De Mateo Tarrio. Un jugador que. Las va a pelear todas. Que. Tuvo su premio. Con el tanto. Pero no se quedó con eso. Sino que fue a buscar más. Participó en el segundo gol. La peleosa. La dejó a Marco Giacobino. Que. En complicidad con el arquero Alejandro. Marcó el 2 a 0. Vamos a una pausa. Y luego de la misma. Los segundos 45 minutos. De Luján 2. Esportivo Barraca 0. Para los chicos. Y para los grandes. Lo que necesitas para volver a clases. Lo encontrás con hasta un 20% de descuento. En hasta 24 cuotas livianas. Y empezás a pagar recién en abril. Solo. Con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Tao Bosque. Mi hogar. Mi futuro. Amplifica tu calidad de vida. Amenities exclusivos. Seguridad y sustentabilidad. Deporte y vida saludable. Construye el estilo de vida que va con vos. Desarrolla Grupo Dinal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm grateful for being here and just what I wanted to be. We are all having fun and enjoying our time. Familia XR, donde el on y el off se unen. Onda. I will feel you. I will feel you. ¡Gracias! ¡Gracias! Desarrolla Grupo Dinal Regresamos al Estadio Primero de Abril Con Luján que se sigue moviendo Una pequeña activación ahí al costado de la cancha para entrar frío Imaginamos que sin variantes Uno cree lo mismo Por lo menos el noldado de Luján, veremos Portivo Barracas También reaparece la visita, habrá que ver si con algún cambio Lo ve al 17 Selem Lojda, extremo por afuera Y al 16 Mauricio Bermejo Van a hacer dos cambios Para la visita Uno de los que saldrá es Mesa, el 7 Veremos Bueno, dos variantes, entonces en el conjunto visitante Ahora le van a dar el cartel y veremos ¿Por quién fueron los cambios? En el ravalero Luján sin modificaciones Sale el 4 Franco Regusone Entra el 16 Mauricio Bermejo Y sale el 8 Lucas Rancic para que entre el 17 Selem Lojda Los dos cambios De Portivo Barracas En el entretiempo La orden del árbitro Movió Movió Portivo Barracas Y continúa la acción Entre el Lujanero y el ravalero Lo gana Luján Con los goles de Terrio Y de Jacobino La salida de Portivo Barracas Bien Pele, bien Pele, bien Pele Buena Pele Se viene Lujanero por el tercero con Jacobino Que la picó Oh, Eladio se lo perdió Se lo perdió Ramos Lo tuvo Luján En 30 segundos Dos por uno Lo tuvo Jacobino Lo tuvo Eladio Pero Ninguno de los dos Pudo concretar Una parecida A la que tuvo con Shupanqui Y Eladio Ramos Se le fue abriendo Y acá llegaba Junto a Italo Portillo Lo tuvo Luján En la primera Antes del minuto Para casi liquidar el partido Pistoca atrás De Conaydi Se viene Barracas Se viene Barracas Que lo pierde 2 a 0 No podía Maxi Lo eludía de buena manera Mesa Un toque por abajo Llega para Bermejo Romay Lo presiona Eladio Romay Con Conaydi Mesa Escapó entre 2 Escapó entre 2 No podía Bermejo Se viene el off Del remate Del 17 Se animó Saque de Arco para Balinhas Ahora quedó Romay Como Defensor Y el que salió Creo que es Conaydi El 6 El 8 Rancicchi Está de central Junto a Romay Osea los 2 Mediocampistas centrales No, el 6 Está ahora de De 4 Pero el doble 5 Estaba de central Los 2 de central Entonces salió el 2 Puede ser Si, no lo veo al 2 Si, usante Escapó Bellido a toda velocidad La dejó en cancha Va Bellido Después se enredó Chimino No pudo con Bellido Juega Casi que en otro Equipo Ah, Bellido La que le tiró a Chimino Está intratable Imparable Número 10 Mostrando lo que es Lo que vale en la categoría Un caño a Chimino Y este corre para Barracas Para pegar el Número 10 Bellido El envío al segundo Pal Cabezazo Casi, casi Lo pasó con lo justo La pelota de Mesa Llega para Bermejo El centro de Bermejo Tiene descuento Barracas Se lo perdió Se lo perdió Barracas A la carrera Cabelló Castro Nuevo Buen centro de Bermejo Estática la defensa Llega Un buen centro No sale La vuelva a líneas Y era el cabezazo Hacia abajo Se le fue hacia arriba Pero una de mucho peligro Para Barracas Estuvo a nada de Poner el partido Mucho más parejo Y acá El caño A Chimino Número 10 Bellido Sacó a líneas No podía Pellegrino Llega para Mesa Largo el envío Parte adelantado Mauricio Bermejo Salida para Lujanero Salida para Lujanero Se mueven los suplentes De Luján Repasamos El banco de RL2 Ignacio Gallardo Ser arquero suplente 13 Rodrigo Dinoco 14 Valentín Ciancio 15 Maxi Antunes 16 Juan Román López 17 Pedro Alfonso y 18 Lisandro Sánchez Olmos Saca a líneas Buen envío Para Eladio Ramos de Zurda Desviado El intento del colombiano Se la puso en el botín Baliñas Una gran pelota y siempre esos metros que va ganando Eladio Ramos Acá le quedó para Zurda para al menos Sabi Fue no tan cerca del palo izquierdo del arquero pero bien Luján en esta pelota de Baliñas La tiene Conidi atrás con sorquero Sebastián Alejandro Romay que está jugando del central ahora Romay y Rancic los centrales el 6 Conidi está de 4 después lo tenés al 7 mesa por afuera 4-4-2 sigue todo igual pero cambios en la mitad de la cancha y en el fondo largo envío pica desde Baliñas no recuerdo que el 5 y el 8 pasan a jugar de 2 y de 6 en todo un segundo tiempo es llamativo raro este movimiento pero quizá le dé más fútbol desde atrás de Godoy para Ramos la mató con el pecho el colombiano está río abriendo con Chimino Chimino pasó Chimi sigue Cristian va Chimino el adiós Giacobino Chimino para el tercero va Chimino se le fue un poco larga y se le fue la pelota saque de arco para esportivo Barracas le armó bien Luján el que se cerró fue Chimino el que buscó fue Marcos Giacobino el pase filtrado algo largo pero buena búsqueda del número 10 salida con alguna imperfección en esportivo Barracas Pellegrino no podía ante la marca de Cunidi Mesa la perdió sin falta recupera Lujanero ya la pudo dominar después que pasó que lo sentió Mesa que recuperó Marcos Giacobino creo que lo termina tocando pero fue limpio fue el número 10 de Luján que ganó esa pelota y lo termina tocando al 7 a Mesa sale Mesa por abajo con Vellido cambio de frente cambia de frente llega para Santorcuato va 11 Santorcuato el pase que no llega a destino interceptó bien el Bornos con el adio Ramos se frena puntea para Giacobino de primera para Rojas lo pasa la pelota Chimino el adio va Ramos está prendiendo muy rápido Luján Maxi para el relevo se viene Baracas por el descuento remate de media distancia va Líneas va Líneas va Líneas tiene tanto espacio Luján por momentos para hacer una contra que se apura en esos movimientos y queda mal parada porque va con mucha gente y no llega a ser los relevos los del medio Rojas ni Maxi Pin Saca Balíneas buscando el atarrío de cabeza para el arquero fue cerca del blooper ¿no? si creo que el 8 Rancic cabeció ni lo había visto pensando que estaba más lejos el arquero ¿no? de cabeza Godoy para afuera lateral para esportivo Barracas ya jugó Usante dominaba Lojda solo Mesa Mesa para Vellido abrió la cancha para Portillo Portillo lo trabó Chimino Piguín en el rebote Piguín que busca la falta el árbitro experiencia ¿no? se llama no me pareció falta la generó y la la sacó por su experiencia Maxi Piguín pero Luján otra vez quedando mal parada porque esa presión que quiso hacer no le salió metió un hombre atrás al 7 a mesa y después tenía espacio siempre por todos lados termina ahí Talo Portillo y mucha gente de Barracas en el área del de Luján la corre la corre Pellegrino de cabeza de gol de Rancic buena recuperación de Luján con el por nosotros está Río falta contra Tarrío falta 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 sí sí falta contra Tarrío que está participativo sí generó mucho más allá de que no ha tenido tantas chances la única que tuvo fue gol pero estuvo bien para el equipo predispuesto pivoteando algunas pelotas luchando todas un gran esfuerzo para el número 9 hoy primer partido como titular ya pudo marcar el día martes en esa contra de Luján 3 contra 1 el que termina definiendo es Tarrío tuvo varias en los partidos que Luján no pudo sacar buenos resultados no le había tocado convertir en esta sí para darle Federico Pellegrino cerradito quedó corto el envío de rebote quiere Chimino de cabeza Chimino mete presión Luján con Pellegrino offside la salida con Romay le pase por abajo Bellido ¿por qué cortó la jugada? creo que se le iba larga también el pelotazo iba largo pero tendría que haber dejado un poco más la jugada a ver cómo terminaba después podía volver el problema de Luján está ahí en que no pueden descifrar a los del medio de esportivo Barracas y siempre hay un espacio libre un hueco que tiene que cubrir ahora pregunta totalmente con el mayor respeto Bellido no parece un jugador para este equipo no por eso estaba en B nacional es raro que haya recalado en un equipo de la C y en un equipo que viene de la D además con IDI que se manda Bellido con la pelota lo encierran entre dos pasa Bellido juega y juega el pase para Portillo que va habilitado el centro por abajo rebote Bellido se lo perdió se lo perdió el 10 que no se entiende que haya en esportivo Barracas otra más de esportivo Barracas que de a poco va llegando con mucha gente una pelota casi muerta y de pique sobre pique le queda Bellido que no pudo acomodarla pero está siendo cada vez más peligroso Barracas llegando Luján no tiene la pelota no tiene ninguna contra como para liquidarlo y matar el encuentro saca baliñas lucha Tarrío de cabeza Romay Maxi Piguin no podían ni Tarrío ni Eladio Chimino y Tarrío va adelantado si se viene otro cambio en Barracas Rodrigo Aquino el 18 veremos quién es el que finalmente sale se va al número 9 Santiago Castro Nuevo para que ingrese el 18 Rodrigo Aquino tercer cambio para el equipo visitante Luján por el momento no ha realizado variantes ahora Luján con un 4-4-2 Eladio Ramos y Mateo Tarrío arriba Marcos Giacobino de volante por izquierda Pelegrino de volante por derecha Eladio Ramos para Lujanero bastón Albornoz para efectuarlo era un movimiento de la jugada otra vez Eladio Ramos extremo por izquierda Pelegrino por derecha y nueve Tarrío Eladio la aguanta Luján la aguanta Eladio Albornoz a correr con Tarrío que ahora si va habilitado Revolea Romay Albornoz con el picho acelera y va hasta el fondo mesa lo va cerrando Godoy el centro de mesa para Baliñas ¡Baliñas! ¿Cayó bien Baliñas? Era una pelota muy alta muy difícil y que había quedado algo pasado el arquero de Luján llegó con lo justo y ahora consumiendo algunos segundos después de esa caída y es así doloroso Un saludo para Martín Mendoza para Sebastián Miranda dejando su mensaje en el canal de YouTube de Pares TV Romay de cabeza los pasó todos de la pelota Chimino de Zurda salta y gana Lujanero con Rojas recupera Pelegrino Medias Rojas que va contra dos y la pierde Romay que sale ahí se le escapó la pelota Aloja lateral de para Cristian Chimino saludo para el comentarista de la campaña del Canario Don Saruet mirando el partido la busca Atarrío la bajó de cabeza para Eladio sacando Ítalo Portillo nota de arriba firme en las alturas el número 6 no fue bueno el pase de Maxi para Giacobino que presionó la dejó en cancha no se le fue ahora para mí era todo lícito no se había ido toda ganó Godoy arriba metía fin manotazo de Godoy sobre 18 Aquino un saludo para Priscila Bertini para Juan Fernández para Martincho pueden dejar su mensaje en el canal de YouTube de Para Estevei participar de transmisión recupera Peguin Pelegrino no podía quedó mal parado Luján tiene el descuento Barracas atención con esto en remate se lo ha perdido el partido Barracas que reclama un penal un golpe 100 pelota de Albornoz insólitamente quedó mal parado Lujanero una pérdida de Pelegrino y acá es lo que pide un manotazo en la cara se van pegando los dos y el que termina cayendo es el 18 Aquino lo tuvo Barracas muy cerca del descuento pérdida de Luján en la mitad de la cancha de Pelegrino Chimino había quedado pasado no pudo llegar se fue apenas cerquita estuvo cerca del descuento Barracas deja su mensaje Nicolás Hernández también Sofía Paz de cabeza quería Aquino abriendo para Mesa Mesa que va a la puntea el rebote favorece para que se venga Bermejo va Bermejo enganchó Mesa con el envío flotado el segundo palo no podía Chimino las pelotas para Sontor 4 con todo metida Pelegrino lateral para Barracas se viene un cambio en Luján está para seguir Pelegrino me parece sí se va a venir Dinoco veremos si hace doble 4 ay se apuró el 10 pero por el sector de Chimino además que está también el 10 está jugando un gran partido Tomás Vellido le cuesta la vuelta veremos si el que va de 4 es Dinoco y de 8 Chimino al revés algo pasó en el área algún encontronazo viene el centro la corazón del área sacaba Chimino de cabeza nadie para el rebote Rancic que domina con tranquilidad Portillo abre la cancha recibe solo Vellido escapa Vellido buena marca de Chimino que recuperó y se manda y esta puede ser buena en la contra va Chimino falta falta contra Chimino buen partido de Marcos quizá un escalón por debajo de lo que ha hecho Maxi Pim pero ha tenido un buen partido el 10 además volvió al gol sale él o sale Pellegrino para mí por rendimiento es el que sale tiene que ser Pellegrino pero veremos que tan cansado está Marcos jugó Diógenes jugó Diógenes la bajota río para el adió la corre Pellegrino la reboleaba con Idy sacando sacando ahora Rancic para la Osda salió de buena manera Portillo filtrando el pase no tapar la cobertura atrás con baliñas la saca de arca del arquibro volvió me parece está río habilitado o no adelantado encima cayó mal me parece está río con ese movimiento de los dos mediocampistas a la saga creo que ganó más juego y ha ganado muchas pelotas esa nueva dupla central entre comillas y ha tenido el control casi total del partido de este sumo tiempo se fue en Luján el número 11 Federico Pellegrino ingresa con la número 13 Rodrigo Dinoco doble 4 será veremos quién es el que va de de lateral si sigue Chimino o si va a Dinoco parece que es Dinoco de 8 y piden el cambio para alguien de Barracas hay un jugador totalmente acalambrado bueno entran los médicos a atenderlo y saludo para Lone Díger vamos a Lujanero saludo de Inglaterra saludo para Noelia Baliñas mirando a su hermana ¿no? también dejando el mensaje valiendo para Lujanero Tommy Marquese también saludo grande mirando la distancia ah no está por acá? no parece que no lo vi por acá pero siempre un mensajito atento con mucho trabajo ¿no? Marquese, Caporales y todo eso sí, gente que está muy atareada el saludo nuevamente para Alex Chafino tuvo un muy lindo domingo él y toda su familia la bienvenida para Agustina Quien se viene en Barracas a ver el 14 Carlos Baez veremos quien fue el que salió detrás del arco es el que se va Báez para jugar esta pelota entregando Roma ahí para con Edi lleva a Rancic abriendo para Bermejo Rancic el Amago desbordaje a Covino la pisó Rancic sigue el 8 el centro por abajo Maxipin la reboleaba Albornoz de cabeza con Edi la bajó Rojas Toca atrás para Nota ojo el pase quedó un poquito corto rebolea Baliñas Tarrio está fundido sí salió el número 11 Jerónimo Santorcuato para que ingrese el número 14 Carlos Baez y si se lo noto ha cansado Tarrio quizás sea momento de acá unos 5 minutos de Lisandro Sánchez Olmos para refrescar un poco el ataque también está cansado Marcos Giacobino veremos que cambios hace Giacobino para Eladio que aceleró va Eladio enrodeo Ramos atrás con Rojas solo Chimino va para él Chimino la aguantó giró, escapó va Chimi Eladio Chimino con el justo lo cortó Romay luchaba Dinoco buena recuperación de Chimino para Rojas atrás con Nota no la agarró para nadie quería aguantarla Dinoco Giacobino atrás con Godoy no le dio bien recupera Barracas con Bellido entre dos entre tres entre cuatro un y amarillo para Marco Giacobino el primero en el partido pero imparable pudo haber sido todo pelota pero se tiró tan mal Marcos tan mal que estuvo un anaranjado te diría se tiró mal y es el primer amonestado del partido lo tienen que sacar ya Giacobino y además por cansancio creo que y bueno y acá la pisadita de Bellido que es un jugador de otra categoría ya estaba en otra categoría pero ya estaba con el Cadu él es de Puerto Nuevo después de la buena campaña que hizo con con Puerto Nuevo se va al Cadu no tuvo tantos minutos entró contra Flandria la temporada pasada venía a buscar minutos a una categoría inferior pero uno no sabía que bajar otra vez dos categorías terminó recalando en Barracas y otra vez la la reunión entre los entrenadores de Luján para ver qué cambios se pueden venir creo que Giacobino va a salir y veremos si está Río también Román López y Lizano Sánchez Olmo pueden ser o Antunes Alfonso también veremos que es lo que quiere así un poco más de de control en el medio se paró para dar el arco a ver el remate dio en la barrera en rebote para Romay lucha Eladio ganó Ramos y si gana se puede ir lo desacomodaron con lo justo con el cuerpo quedó sentido Eladio mucho desgaste también para el colombiano fue quizá no con su mejor partido pero siempre importante con sus corridas el número 7 jugando Albornoz sale Godoy largo para Eladio Ramos que no pudo dominar la tiene Eladio la aguanta Ramos falta 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 se viene Barracas fuerte abajo Albornoz creo que fue bien pero muy duro el 3 acá pedía la falta Eladio Ramos lo han enganchado abajo o no? si, para mi era clara la pierna de apoyo en la izquierda y después fue fuerte Albornoz creo que bien va limpio pero muy fuerte muy duro y queda tirado el hombre de Barracas está tirado Mesa no? si el 7 salud grande para Cristian Gómez también mirando el partido voy a la distancia voy a la distancia siempre acá en la cancha voy a la distancia mirando el partido Rancic con el rodeo sale con Romay lo persigue Dinoco no podía Chimino con Bellido le pasó Portillo falta contra Dinoco el 13 otra vez volviendo a tener minutos tuvo la mala fortuna entre comillas de que venga Cristian Gimino si no tranquilamente sería titular Dinoco en este equipo se preparan dos cambios en Luján no? Maxi Antunes y Lisandro Sánchez Olmos quedó golpeado está río y cansado también extenuado acalambrado no? si, si va a salir seguramente por Sánchez Olmos y el otro intuido por la amarilla Marco Giacobino no, esta tirado Mateo Terrio venimos si ha calambrado si Jacobino que se va para la mitad de la cancha Trata de evitar Y hacer un poco más lenta la salida Es uno de los dos que sale Marcos Jacobino amonestado Para que ingrese El número 15 Maxi Antunes Y el otro que va a salir seguramente es Mateo Tarrío Bueno, a ver, ¿qué pasa con el cambio? Se viene la salida de Marcos Jacobino Que se va aplaudido Entra Maxi Antunes Y el otro 9x9 será Entra Lisandro Sánchez Olmos Para que se retire muy extenuado Acalambrado Jugó un partidazo hoy Mateo Tarrío Para que ingrese el 18 Primero porque no entraron los médicos Sí Y segundo Dos o tres minutos por un jugador acalambrado Claro, raro Bueno, ahora sí el cambio entonces Sale 9, Mateo Tarrío Se va por el otro lado Ingresa con la 18 Lisandro Sánchez Olmos Obviamente que esto a Luján le conviene, ¿no? Lanchar el partido El tema es la conducción Permisiva del árbitro Jugo de manos Con Ibi El envío a la carrera Al piso Maxi Pibin Que corre y corre Tiro de esquina para Esportivo Barracas 31 minutos Este segundo tiempo Luján lo gana con los goles de Tarrío y de Gecovino Viene el envío de Bermejo El cabezazo Que recorre todo el área Esto es saque de arco Para Luján Heró Después de 15 minutos hay situaciones Un buen centro Un cabezazo que no pudo dar la dirección El número 14 Carlos Báez Pero Barracas que vuelve a llegar No tan peligrosa Pero después de muchos minutos Van que en este segundo tiempo Tuvo dos chances Nada más Una clara la de Marcos Giacobino Y una más Acá peinó el ladio Adelantado Sánchez Olmos Que definió por arriba La salida para Esportivo Barracas Se ha pinchado el partido Si, le comía a Luján Porque venía teniendo Mucho la pelota Barracas Generándole mucho peligro ahora Sin tantas situaciones Maneja el control del partido Quedan todavía 15, 20 minutos Con la edición No, el partido no está liquidado Ni mucho menos No, no, no Pero antes le habían llegado Un par de veces Con mucho peligro Ahora Tiene lejos la pelota Sale Esportivo Barracas De cabeza al gordos Piquín Antunes Cambio de frente Un poco errático La ganó bien Dinoco Le pasó Chimino Dinoco Le pasa Chimino Dinoco con el centro Para Sánchez Olmos Nadie para conectar Linda remetida de Rodrigo Rodrigo Dinoco Después del centro No lleva ningún compañero Un buen centro No llega Lisandro Sánchez Olmos Y después La terminan tirando al corner Pero Se va entendiendo bien Ese tándem De Chimino con Dinoco Antunes para darle El corner Para Lujanero Espera Godoy Viene el centro De Antunes Bien cerradito Chimino de cabeza Con falta Para cortar la contra Acomoda y sale Sebastián Alejandro El arquero El arquero de Esportivo Barracas Cuidado Bermijo Sacando de cabeza Cristian Godoy Bermijo con el picho Entregando con Edi Otra vez Rebolea Cristian Godoy Le quedó Eladio Enganchó Ramos Antunes que juega Con Rojas Lindo cambio de frente Abriendo bien la cancha Para que se proyecte Chimino Chimino que va Cristian El centro Para Sánchez Olmos Llega Antunes Se lo perdió Se lo perdió Antunes Tuvo el tercero Lujanero Ni Lisandro Sánchez Olmos Ni Maxi Antunes Un buen centro No llegó otra vez Sánchez Olmos Y llegó muy exigido El número 15 de Luján Maxi Antunes Lo tuvo para liquidarlo Lujanero Escapado Portillo Rancic La pisa el 8 Ramos que presiona Salida Baez Con el cambio de frente Para Portillo Buena marca de Chimino Falta de Portillo Contra Inoco Cabemos el centro de Chimino No sé si la deja pasar O le queda larga A Sánchez Olmos Y el que llega exigido Maxi Antunes Pero después de mucho tiempo Vuelve a llegar Luján Con peligro Le pega nota Buscándolo a Eladio Ramos Antunes Que la baja La metió para Sánchez Olmos Que va habilitado En el rebote no podía Eladio Se la lleva con la cabeza Que cobran falta Ramos Salida para Esportivo Barracas Luca lo próximo Para Luján Será en la fecha 7 Porque en la 6 Queda libre Contra el porvenir Dentro de 15 días De visitante Uno de los líderes De la categoría A estar muy atentos A las próximas horas En Párez TV Con una programación Totalmente renovada Se vienen grandes sorpresas Con nuevos estudios Más cerca De los vecinos Y las vecinas de Luján Falta? Si Lo toca Chimino Error no forzado No? Si Este balón parado Para Esportivo Barracas En 36 Falta un montón todavía Y mucha adición También se perdieron Varios minutos Partido entró En una zona muerta Pero Se reactiva Con nada Distancia 2 a 0 No es de fiarse Y a Luján Estos partidos Se le suelen complicar La oportunidad Para Esportivo Barracas Con este balón Quieto Viene el centro Al segundo palo Vos sabés que roca Vasoso Maxi Pidin? Arco termina siendo Si Había llegado Por el segundo palo Leonel Conidi Y se pasa Y Se la choca El 6 de Barracas Que ahora está jugando Como lateral por derecha En el segundo tiempo El saque de Arco Para Andavuelva Líneas Ya le pega Con su botín derecho Líneas Lo pasa Antunes La quiere Eladio Ganó Ramos La metió Para Sánchez Olmos El pase queda corto Sánchez Olmos Casi, casi Casi el pibe Se la apunté De Arquiebre Alejandro Lo tuvo Luján Antunes Tiene un caño La perdió Rancic con la pelota Presiona Antunes Maxi Pidin No la agarró bien Con la zurda Maxi Hay que ver si está Para completar La totalidad De los minutos Si no puede ingresar Juan Román López Y que Roja Vaya de 5 Uno de los resultados De la 6 importante Por venir 1 a 1 con Vera Por ahora líder El porbe Con 11 La peinada Bermejo Recupera Sin infracción Maxi La apunteaba Rojas Antunes Para Rojas Que no picó Quedó golpeado En la cabeza Maxi Pidin La salida De Esportivo Barracas El pase Por abajo Llega Para Mesa 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 que va Amaga al centro Sigue Mesa Se va encerrando Saca de zurda Cristian Godoy Sánchez Olmos Que la aguanta Lo pisaron A Sánchez Olmos Sale bien De Inoco Entró muy bien En una posición Que no es la suya Adelante del 4 Con un 8 Buenos minutos De Inoco Y bien Sánchez Olmos Peleando Entre 3 4 jugadores Lo buscaban Aladio Ramos En el rebote No pudo Antunes Salía lejos Albornoz Antunes Que Se lleva en el rebote La puntea Queda corta En el pase Recupera Alarra Balegro Por derecha Recibe Libre Bellido Y esto es una mala noticia Valdíez Por abajo Buen pase Para Lojda El centro Lojda Rebota en Godoy nuevamente Tiro de esquina Para Esportivo Barracas Se viene ahora Por este sector Bellido ya Extenuado El 10 Ha hecho un partidazo Se va a venir El último cambio Para Esportivo Barracas Los canales Quedan dos todavía Ahora Después se cambia En Barracas Dice que espere ¿Es el número 15? Sí Creo que se va el 7 Alexander Mejía Para que entre el 15 No El 3 Finalmente Cita Lo Portillo El que sale Para que ingrese el 15 Santiago Oger Último cambio Para Esportivo Barracas Ingresa el 15 Sale el 3 El centro de Bellido Al segundo palo Sale Levaliña Se le acaba el arquero Falta Se viene Siancio Veremos si es Línea de 5 Porque le dijo Aladio Ramos Que se haya para el otro lado Seguramente salga el 7 Y veremos Si hay un doble cambio Para Luján Para atacar ¿Cómo estará? ¿Cómo estará Maxi Piquín? Y eso Eso es lo que estaba pensando De que Si se viene algún cambio Seguramente sea por Eladio Ramos Y pasa a Línea de 5 Pero Volver después de tanto tiempo Muchos minutos Para el 5 Ha hecho un party Eso para mí La figura de Luján Se viene Dinoco Pero Va a ser amonestado ¿Vos sabés? El 13 Por llegar a lejos Innecesaria Esta tarjeta Amonestado El número 13 El segundo de Luján Se suma Marcos Giacobino Se va el número 7 Eladio Ramos Ingresa con la 14 Valentín Siancio Último cambio Último cambio Luján Muy aplaudido Por la gente de Luján Saco el arquero Alejandro Adornos de cabeza Presiona Presiona Antunes Se le fue la pelota A Conedi El lateral para Albornoz Largo para Sánchez Olmos Que va en velocidad El pase atrás para el arquero Rebolí a Alejandro Rojas de cabeza A la zona de nota Le salió un pase para Dinoco Trabo Dinoco Romay Lejos el control Lejos el control Presiona a Dinoco Que está molestado Con todo Chimino La corra Antunes Bermejo Buena marca Albornoz Valbornoz Amaga Busca el corner Que lo suyo en ofensiva Es muy bueno Porque sabe Cuando anticipar Como proyectarse Creo que a veces La marca le cuesta Un poco más Al número 3 Salida con Lucas Rancic Y le ande con Idy La mente con Idy No podía aquí No Bellido Juega por abajo Presiona Antunes Casi la roba Carlos Baez Recibe Bellido Por abajo Rebotada Mesa Toca Esportivo Barracas La cucharearon Bellido para el descuento Val 10 Escapó Bellido No lo pueden frenar El remate Mordidito Y Bellido Lo mira su compañero Y para que te metes Más no puedo hacer Dice Bellido En cara Le dio un pase Sencillo Tenía una buena oportunidad Barracas para descontar Ahora Luján Ahora Luján con línea de 5 Pero sufriendo todavía El gran partido El 10 El más destacado Claramente De Barracas Y una de las fibra Y una de las figuras del partido Me gustó mucho Lo de Maxi Pidin El desgaste de Tarrido Y de Giacobino En Luján Anticipa Luján Anticipa Luján El rebote queda La esperada Ojer De cabeza en el fondo De volvía Carlos Baez Rancic Ojer Gana Albornoz Que tuvo también un buen partido Albornoz por abajo Sánchez Olmos con la pelota Va Lisandro Va Sánchez Olmos No lo pueden frenar Busca la falta La consiguió La fabricó Sánchez Olmos Y la aguantó Un tiempo de más Y generó una infracción Y le alojaron un tiempo Jugó rápido Chimino Para Dinoco Hasta el fondo Escapó Desbordó El centro atrás El cabezazo de Antunes A las manos del arquero Sebastián Alejandro Se apura Esportivo Barracas ¿Cuánto más se va a jugar? No vi al cuarto Mencionar algún número Pero cinco Seis Ya en primer tiempo También se olvidaron De la entrada de cartel Agregando El tiempo de adición La pisa Bellido Sale Bellido Juega Bellido ¿Qué hace acá Bellido? Es la pregunta Del millón Hoy en uno contra uno Habrá ganado Treinta vuelos Cuarenta Hoy el partido de Chimino No es bueno Porque Bellido Le ganó casi toda la tarde Gran habilidad El diez Cada vez que encaró A un jugador de Luján Lo pasó Pasaba a dos A tres A cuatro El tiro de Luján Para Esportivo Barracas Luján se va aferrando Al triunfo Con los goles De Terrigo Y de Giacobino Viene el envío Al área Offside Cabecea Romay Daba en una mano ¿No? Parece que sí Que pegaba en una mano Pero estaba en posición adelantada Saca baliñas Para el Bornos Se fue esa pelota Lateral para Lujanero Importante para Luján Estos tres puntos Si los puede Confirmar En estos minutos Porque Hacía tres que no ganaba Otra vez está En los Los puestos altos De la tabla Lejos del líder Berazategui Pero Otra vez Ganando Y sumando Anticipo al Bornos Al piso con todo Sánchez Olmos Con fin Ciancio Que revolea La búsqueda de Inoco Romay de cabeza No podía Chimino Tampoco nota Otra vez mal parado Luján A toda velocidad Oger El centro El enganche Y el gol Gol Desportivo Barracas A toda velocidad Apareció el número 17 Selem Selem Lojda Enganchó Definió Y entró pidiendo permiso El descuento 2 a 1 Lo gana Luján Quedó mal parado Luján Chimino Chimino sale lejos No llega Ni Godoy Siancio Y queda mal parado En lo que fue La última acción De este partido Lo ganó Luján Finalmente 2 a 1 En un partido Donde por ahí No jugó su mejor partido Pero Hoy si estuvo La efectividad Para que el equipo Dirigido por el Pirigarate Vuelva a sumar a 3 Otra vez Frente a su público Y afrontar La fecha libre De una mejor manera Luján lo ganó Sufrió Pero se llega a 3 puntos Y eso es lo más importante La gente De Esportivo Barracas Le pide algún Minuto más En el descuento Porque En la última Pudo llegar al 2 a 1 Y quería una jugada más Finalmente Luján Consigue 3 puntos claves Pensando en la fecha libre Presentamos El comentario final En la voz de Franco Capese Mientras repasamos Lo mejor De este encuentro Importante victoria Del equipo de Garate Finalmente fue 2 a 1 Lo necesitaba Por como venía la mano En el torneo Necesitaba sumarla a 3 Otra vez local Haciéndose fuerte En esta condición Los 7 puntos que tiene 2 victorias acá 2 a 1 Paraguayo Y Esportivo Barracas Y un empate con Chupanqui De visitante Es cuando más le cuesta La primera Esta de Pelegrino El centro atrás Y Tarrio Que ponían 1 a 0 Para Lujanero La primera Jugada clara Y profunda Después de un buen pase De Maxi Figuín La clara figura De este equipo hoy Viene Laio Ramos Poniendo el cuerpo La diagonal Hacia adentro De Federico Pelegrino Que ama a un hombre Y cuando tenía Poco lugar Para el remate Le dio La asistencia A Tarrio Que acá iba a buscar Nuevamente El 11 Pelegrino Haciendo la diagonal Hacia adentro Extremo por izquierda Rebusón Y el remate desviado En un primer tiempo Que Luján Iba a hacer esto Pelotazo largo Cabezazo Tarrio El pecho De Marcos Jacobino Le pega Floja respuesta De Sebastián Alejandro Y el 10 Que se sacaba La mufa Después de muchos partidos Intentando Buscando el gol Hoy se le dio Desde lejos Para darle más Tranquilidad A Luján En un primer tiempo De 100% De efectividad De jugadas claras Que tuvo El equipo Del Pirigarate Dos llegadas claras Dos goles Algo que le venía Costando y mucho Concretar las jugadas De peligro Acá Otra vez Maxi Piguín En todos Los relevos A los 10 segundos 30 segundos Del segundo tiempo Marcos Giacobino Tenía la chance Del tercero Llega exigido Eladio Ramos Y en la red Del costado Para el 7 Para el colombiano Hoy no tuvo Un gran partido Pero si ha sido Importante En las acciones Acá un cabezazo Que se va Desviado Pero hoy ha sido Una situación Muy clara De peligro Eladio Ramos De zurda Desviado Bajó su productividad El colombiano En el segundo tiempo Bellido De lo mejor No digo el partido Porque lo de Maxi Piguín Fue muy importante Pero claramente el mejor En Barracas Varios escalones Por encima Acá avisaba El visitante Buscaba un descuento Fue casi todo De Barracas En el segundo tiempo Teniendo la pelota Poniendo Los dos Mediocampistas De centrales Le dio más Firmeza Y seguridad Para la salida De pelota Para ganar duelos El centro El centro de Chimino Y el que no llega A puntear es Maxi Antunes Para liquidar Directamente El encuentro Acá un cabezazo De Maxi Piguín Y esta jugada Luján sale lejos Chimino Queda en mitad Una fecha libre Volverá a jugar En la séptima Contra el porvenir El visitante Pero necesitaba esto Ganar No ha jugado un gran partido Como quizás si lo ha hecho En otros encuentros En cuanto a llegadas A situaciones Hoy fue efectivo Lo que necesitaba Quizás termina En la última jugada Con algo de apremio Pero Luján Mereció esta victoria Y se lleva Tres puntos claves Pensando En una fecha libre Para recuperar Algunos jugadores más Y seguir afianzando La idea de juego Bueno el comentario De Franca Pese Como siempre Transmitiendo Y analizando Cada partido Lujanero En la pantalla De Pares TV Lo volvemos a repetir Atentos en las próximas horas Porque se vienen Novedades Y de las lindas En la programación De Pares TV Con un gran trabajo De todo el equipo Del canal de Luján En la transmisión Participaron Diego Busmerini Antonio Busmerini Franca Pese Mi nombre es Lucas de Jesús Ganó el Lujanero Volvió al triunfo En condición de local Contra Esportivo Barracas Ahora será el momento De descansar Para el equipo De Garati y compañía Aprovechando la fecha libre Franca Un placer como siempre Nos vemos en el próximo partido Lujanero Gracias por su compañía Y nos reencontramos En el próximo partido Que transmitiremos en vivo Por la pantalla De Pares TV Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!